bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon punto com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores la política dominicana está llena de personas o los partidos políticos de la república dominicana están llenos de personas que tienen un historial que es importante que la gente sepa esto a propósito de que la fuerza del pueblo le acaba de reservar la candidatura alcalde en santo domingo este a quien fue diputado julio romero cuando julio romero fue diputado en el año 2009 alicia ortega le hizo un programa que se hizo en ese momento un escándalo debido a que él admitió que él tuvo relaciones con una menor de edad pero él justificaba que la familia estaba de acuerdo que la menor estaba de acuerdo y pues luego de eso él no pudo volver a ser diputado sin embargo él siguió aspirando a ser alcalde por el prd a pesar de esos escándalos no consiguió la alcaldía pues ahora la fuerza del pueblo por eso yo le digo hay que saber quién es que gobierna uno y el prm tiene su caso igual que esto y su caso de narco y también el pld ahora esto es un descaro tan grande que ni siquiera una persona con reportaje como el que le vamos a poner que circulan en las redes todavía tienen los partidos por lo menos la la digamos el cuidado de no llevar gente así no les reservan la candidatura entonces también lamentablemente si luego de este escándalo la fuerza del pueblo decide que no le van a reservar la candidatura a él o que por esta situación ya no no quieren que él sea alcalde el candidato oigan el otro candidato que hay sur un hernández el presidente del colegio de abogados que cuando no es un escándalo es otro que lo han denunciado ya ustedes saben una cantidad de veces grandísima por muchísimos casos que hasta en este canal usted lo puede buscar en youtube y que ha brincado de partido en partido que en todos los partidos ha estado pero vamos a poner ahora el reportaje que le hizo alicio ortega en ese entonces para que ustedes vean quién es este personaje y la cachaza que tienen los partidos y él de seguir aspirando hermano si usted tiene un caso así suerte eso que inclusive en el momento del escándalo se le hizo una demanda para saber la paternidad de un hijo de la joven que ella dijo que era de él yo he buscado y recuerdo que en un momento se dijo que sí que el hijo era de él pero no hay una información una noticia como tal que lo verifique si alguien la tiene nos la puede enviar pero no tenemos esa confirmación así que vean este reportaje que le hizo alicio ortega a quien hoy es el candidato alcalde de la fuerza del pueblo en santo domingo este vean me iba a comprar una casa un carro a los 18 para que vaya a la universidad promesas a cambio de su silencio asegura yuil mi alcántara de 18 años pero el camino se torna desolador y ahora se dirige a los tribunales con un bebé de cinco meses en brazos observa la construcción inconclusa que ha quedado a nivel de las varillas los restos de cemento marcan las paredes de su modesta vivienda del sector los frailes segundo en santo domingo este yo me siento muy mal de verdad que sí él fue mi primer hombre y todo eso y ahora dice que yo soy una prostituta se refiere al diputado julio romero del municipio oriental de la provincia santo domingo a quien señala como padre del niño dice haberlo conocido durante un mitin político en mayo del año pasado un mes antes de cumplir sus 17 años ahí el de la mesa de honor me estaba mirando coqueteándome y todo eso y me dijo que no te vaya después cuando él salió me dio un teléfono no demoró dice en verse contada en el vehículo del legislador y ahí fue un hombre negro un hombre moreno alto con una sombrilla negra con rojo y me entró en la jipeta y él cuando yo vi el chofer era él y le dio de reversa desde ese momento asegura comenzó una gira de más de tres horas me llevó a subir el de auto me enseñó todo eso me dijo yo quiero una noviecita como tú para comprarle mucha ropa muchos zapatos te voy a poner a viajar te voy a comprar una casa te voy a comprar un carro y te voy a dejar siendo profesional profesional a ti no te pareció extraño no yo no era una muchacha de la calle yo pensaba que todo eso era verdad pero tú acababas de conocer a esta persona si yo tenía 16 años y no sabía de hombre yo no sabía de hombre mi primer hombre pero una persona que tú no conoces que te ofrece todo esto yo no sé el diputado y político me engañó me engañó totalmente una versión muy diferente es la que tiene el diputado romero que reconoce que entró en contacto con la joven aunque sostiene que fue esta la que motivó el acercamiento ese día no pasó nada porque yo la dejé recuerdo debajo del puente de la el del puente seco de la avenida de las américas aquí en a charles de col la dejó ahí ya yo le había dado el teléfono mío la gira relata se inició en un colmado me dio una papeleta de dos mil para que compre dos cervezas y un trigo y nos fuimos para un dealer de autos que él tiene el relato en voz de romero contradice esta versión mi radio de acción es santo domingo este jamás voy yo a estar en público como una muchacha para que la gente me vea yo soy un hombre casado del dealer de automóviles propiedad del legislador y ubicado en la carretera San Isidro narra que se dirigieron a un car wash de la zona después ahí nos bebimos una bebida una bebida preparada ¿qué tipo de bebida es? un vino seco cuando yo me bebí el vino dos tragos de vino ahí yo no sé qué fue lo que pasó me puse muy mal y ahí me llevaron dos hombres a la chispeta de él y ahí me desperté en una cabaña la cabaña Happy City también ubicada en la carretera San Isidro lo supuestamente ocurrido entre las cuatro paredes de una habitación cambiaría el rumbo de su vida él me llevó para la cama, me quitó la ropa y ahí tuvo sexo conmigo pero no llegó a penetrarme porque yo no era mujer todavía yo me hice la muerta como que me dio un ataque de nervios y él se asustó mucho y me echó agua y después me dijo mira mi amor, no se lo digas a nadie que te va a ir muy mal ese es un nuevo alegato que yo desconocía ahora frente a usted ella cuando usted la grabó dice eso qué pena qué pena, qué bajeza faltando un mes para cumplir sus 17 años Yuilmi cursaba el tercer año del bachillerato en el colegio profesor Peguero de los Frailes Segundo a escasos metros del plantel escolar alegadamente se produjo el segundo encuentro con Romero al día siguiente yo salí, le dije a los profesores yo voy a salir, mis padres me están esperando y me fui con él fuimos a una reunión que él tenía y a los tres días, el día 3 de mayo me hizo mujer fui a una cabaña, él me dijo yo no te voy a hacer nada, yo no te voy a hacer nada y ahí me hizo mujer ¿cómo tú te sentiste? mal, primera vez que tenía relaciones así pero tú después continuaste viéndolo sí, yo después continué viéndolo a él salíamos a donde quiera que él tenía una reunión ahí me llevaban conforme a la versión del legislador la relación se estableció por la sola insistencia de la joven y recuerdo que nosotros llegamos a salir como a los, como a la semana de habernos conocido una semana, ocho, diez días más o menos pero ese día yo hablé con ella yo quise salir con ella a su insistencia porque yo dije señores, pero esto debe ser un gancho ¿por qué continuaste viéndolo? ¿y fue esa vez que te hizo mujer? ¿fue en contra de tu voluntad? ¿o fue? no fue en contra de mi voluntad pero él me decía que si yo lo dejaba me amenazaba si tú me dejas yo te va a ir muy mal te va a ir demasiado mal no se lo digas a nadie no le digas a nadie que tú me conoces te va a ir muy mal me dijo ¿pasó eso? ¿pasó? sí Alicia yo tuve una relación con ella pero no fue una relación forzosa querida amiga fue una relación de mutuo acuerdo fue una relación donde sus padres me querían mucho fue una relación donde su madre me decía ay yo necesito una estufa yo necesito un juego de muebles yo quiero ahora que tú le compres un juego de aposento a Yuilmi yo quiero que tú me le hagas una casa a Yuilmi yo la veía siempre hablando por teléfono y yo le dije Yuilmi tú estás enamorada y ella me dijo tengo un enamoradito y yo bueno enamoradito no es novio hasta que después ella se puso como que se enfermó y yo le decía Yuilmi ¿qué tú tienes? no quería la leche una muchacha que yo sé que enferma con la leche y yo le pregunté Yuilmi tú me dijiste que tenía un noviecito por casualidad tú has hecho algo con ese noviecito Gladys Alcántara quien se gana la vida como costurera nunca imaginó que el enamorado no era un adolescente sino un diputado de 49 años tú eres mi única hija tú tienes que tener mi confianza si tú hiciste algo olvídate que nadie se va a dar cuenta entonces fue que ella me confesó que el novio que ella tenía no era un noviecito de la escuela sino era el diputado Julio Romero y que yo ya tenía dos semanas saliendo con él ¿por qué tú decides decírselo a tus padres si tú se lo tenías escondido? porque él me dejó de llamar a las dos semanas él dejó de llamar y yo no me quería quedar así yo dije bueno me hizo mujer me usó y ya me dejó de inmediato a través de una abogada dicen haberse comunicado con Romero quien visitó la casa esa misma noche yo quería tirarle una foto a él sentada en el mueble y él se paró me dijo ¿usted quiere hacerme daño? si usted quiere hacerme daño usted me mete preso hoy pero ya yo mañana salgo yo le puedo meter hasta 50 abogados usted no tiene pruebas de que yo la fui que la hice mujer hasta 50 abogados yo le meto porque para eso tengo dinero yo fui a la casa y conocí la mamá como a los 3 meses conocí la mamá pero a los 3 meses ella quedó embarazada y hay testigos Asadero Doña Pula con 3 sucursales en Santiago y si usted va o viene del Cibao se tiene que parar en la cumbre desayuno comida y cena 1A frente a mí y frente a la abogada él dijo que le iba a suplir todas sus necesidades entre ellas inclusive que fue el que tomó delantera yo lo voy a hacer a su casa que la bermuda que está allá en su casa y la galería eso yo lo voy a debaratar para que la caja sea más grande y más amplia para que esté más cómoda y también lo voy a pagar a su colegio voy a pagar a todos sus estudios y después de terminar el colegio voy a pagar a su universidad para que ella sea una persona importante en la sociedad para que no pase trabajo y para que no sea humillada en la sociedad pero ha sido todo lo contrario no es que eso no es un acuerdo ¿cuál acuerdo? que me diga cuál acuerdo yo he firmado con ella donde esté mi firma que me la busque que si ella busca un acuerdo donde esté mi firma oiga yo asumo toda responsabilidad de lo que usted dice la cosa hay que ibanala bien ¿ustedes permitieron que siguiera la relación? ella era menor de edad ustedes podían haberlo acusado ¿por qué no lo acusaron? porque ella no permitió ella dijo que no que ella ya estaba enamorada y que por favor que si nosotros la queríamos a ella por favor que tratáramos de no hacerle daño a él porque ella se enamoró ella era menor de edad cuando entabló esa relación con usted y una relación sexual era menor de edad en ese entonces yo no lo niego porque yo le pregunté a ella y me mintió ¿cuántos años tú tienes? y me dijo 18 comenzando ahí hubo una trampa para hacerme daño a mí realmente y para sacarme dinero ¿estabas enamorada o estabas con él por el dinero? ilusionada yo estaba muy ilusionada ¿ilusionada con qué? ¿con él o con el dinero? con él mi primer hombre y él me sedujo un hombre de 49 años con una niña de 16 pero tú me dijiste anteriormente que tú también seguiste con él porque te ofreció una solución económica sí para mi mejoría acepté además mi mamá ella cosa en una máquina y mis padres mi papá no podía no puede trabajar no trabaja no no tiene empleo y me iban a sacar del colegio y él me dijo bueno yo te lo voy a pagar y ellos aceptaron después él iba hasta dos o tres veces a la casa y donde quiera que íbamos él me llevaba así donde quiera que él iba él me llevaba ¿tú sabías que él era casado? sí él me dijo mi amor yo estoy casado pero yo me voy a divorciar de esa mujer y que esa mujer loca muchísimas cosas dejo esto da gana mire de cualquier cosa yo porque soy respetuoso y a usted la respeto como una de las mejores periodistas que hay en la República Dominicana pero mire esto es grave acusar a un hombre de mi honorabilidad un hombre de familia un empresario próspero estar sentado aquí para que el pueblo dominicano vea todas estas acusaciones para los vecinos de la familia Peguero Alcántara el diputado era el novio de la joven ¿usted le sorprendía ver al diputado por aquí? nosotros sabíamos que ella todo el mundo en el barrio sabe que ella tenía una relación con él ¿qué venía a hacer por aquí? no él venía él tenía una relación con la señorita Yuilmi y venía se desmontaba y entraba a los tres meses de relación ya cuando Yuilmi había cumplido sus 17 años aunque aún era menor de edad queda embarazada ¿por qué ustedes no fueron a la policía antes? ¿y por qué no han puesto una querella? y es ahora que la ponen porque él siempre vivía diciéndole a Yuilmi que si le hacían un daño él no iba a matar a todos y no le dijo tú no has visto mucha gente que aparece en un basurero con la boca llena de mosca eso por la lengua y por hacerle daño a la gente como nosotros o sea y que ustedes se dan su gusto en la prensa figureando le hacen un daño a gente poderosa como nosotros y después parecen muertos en un basurero yo no quiero hablar yo no quiero hablar mal de una mujer porque yo no vine aquí a hablar mal de nadie pero yo soy quien le digo a ella mire desde el embarazo que ella me obligó a mantenerla me obligaron a mantenerla con chantaje yo he estado dándole dinero hasta hace dos meses que yo dije yo no doy un chilemata que tonto quedaron las pruebas de ADN soy yo que insisto con la prueba de ADN esa muchacha hizo ese embarazo nerviosa si ella estaba ahí sentada y venía una jipeta se me andaba corriendo ay, ay mami ay digo y que fue eso es Romero que me quiere matar porque él constantemente con el embarazo vivía diciéndole que la iba a picotear donde quiera que salíamos era una discusión golpes donde quiera me maltrataba mucho él me amenazaba también amenazaba con qué si tú me dejas yo te mato el 17 de junio en el Olén a las 7 de la noche él y yo nos encontramos que el día 20 de junio yo cumplía año y él me iba a dar el dinero para que yo comprara ropa y lo que me llevó son 1500 pesos yo le dije mi amor esto no da para nada y él dice que yo no tengo nada yo no tengo más dinero yo le dije bueno pero no sé vamos a dejar esto porque esto no está funcionando esto no está funcionando y él dijo mira si tú me dejas yo te mato me dio con la pitola ahí y y ahí peleando me quería llevar a una cabaña y y yo le estaba dando y él me entraba la mano por la nalga y me agarraba los senos y me quería abusar así llevarme para una cabaña peleando y yo me fui de la de ahí de la jipeta y cogí para mi casa es otra mentira como yo voy a agarrar una pistola mi pistola y le voy a dar golpe a una mujer y mucho menos a ella que se ha inventado tantas cosas lo que parece más bien un libreto de una telenovela se complica porque la joven dice que tres días después de enterarse que estaba embarazada Romero la casa con un amigo llamado Juan Belén en el club del legislador él me dijo a mí mi amor yo quiero viajar contigo a donde quiera que yo vaya yo quiero viajar contigo quiero llevarte entonces no podíamos salir mucho por aquí en el país porque iban a decir mira el diputado Julio Romero entonces él me quería llevar para esta para Miami para estar libre conmigo y me dijo mi amor yo te voy a casar con un amigo mío que se llama Juan Belén él es muy muy adinerado él es cónsul y si tú te casas con él te va a salir la visa en dos meses rapidísimo te va a sacar la visa entonces allá tú vas a estudiar vas a ir conmigo donde quiera que tú quieras ir y vas a tener tu casa me enseñó casa donde yo voy a vivir y todo y mis padres aceptaron claro yendo todos los días casi a mi casa él nos engañó que planificó Alicia no hombre no todo eso es cuento todo eso es cuento como yo voy a planificar boda de quien usted tuvo la boda del club de legislador yo no tuve presente en esa boda usted no tomó las fotos de esa boda esa foto esa fotografía la conseguí yo a través del mismo Juan Belén ella era menor de edad porque ustedes permitieron que ella se casara con un señor que no conocía porque ustedes fueron ustedes accedieron si porque él fue primero le sacó la cédula luego le sacó el pasaporte porque eso era de que para llevarla estudiar para mí hasta le enseñó la foto de la casa que esa era su casa que él compró en Miami y que ahí era que ella iba a vivir ahí era que ella iba a vivir en esa casa en Miami y luego ahí era que ella iba a estudiar porque él de que no podía servirse mucho aquí con ella porque era una figura pública pero como él viajaba dos veces a Miami la tenía ella la iba a tener ella pero que cínicos son que cínicos son algún closo esa fotografía yo la puse a besarse también mire esa fotografía mire 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 el marido yo la puse a besarse mire yo la puse a besarse yo la puse a besarse mire cómo está la vieja muerta de risa hay personas que puedan interpretar que ustedes como vieron una oportunidad económica de ustedes mejorar sus condiciones de vida y que su hija mejorara sus condiciones de vida no entablaron una demanda o no fueron o no fueron a la policía inicialmente porque vieron una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida realmente uno cumplía uno se llevaba de la palabra de él uno nunca se iba a imaginar que una persona de su estatus social iba a prestarse a una vagabundería así a un plan macabro que él tenía señor ustedes vieron eso yo no tengo nada que decir digan ustedes digan ustedes dejen en los comentarios lo que ustedes piensan de esta situación esa es la política de República Dominicana y nada señores gracias a todos los que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos 2 3 6 8